Si tienes poco cabello, sin volumen, corto, dañado, débil y ni siquiera puedes hacer el peinado que deseas, dale volumen a tu cabello con Full Extensions. Las nuevas extensiones fáciles de usar para lucir un cabello más largo con más volumen, pero lo más importante, no maltratan tu cabello. El secreto es el sistema de banda invisible que se ajusta perfectamente y desaparece entre tu cabello. Nadie notará que estás usando extensiones. Es fácil de poner y me puedo hacer el peinado que yo quiera. Con Full Extensions tienes control total de tu cabello. Es cómodo y versátil. Puedes hacer el peinado que desees. Trenza, cola de caballo, suelto, ondulado, hasta californiano. El peinado que quieras, el estilo que quieras, para lucir simplemente increíble. No se ven ni se sienten, son increíbles. Full Extensions, la nueva fibra patentada, acondicionada con queratina, que luce tan natural como tu propio cabello. Se puede cortar, lavar, incluso rizar. El volumen que quiero, en el momento que quiero. Las extensiones tradicionales te esclavizan y arrancan tu cabello. Si son de queratina, no te las puedes quitar ni para dormir. Y las de broches, se notan. Te quitan tiempo y son incomodísimas. En cambio, Full Extensions las usas cuando quieras. Son fáciles de poner, fáciles de quitar y lo mejor es que no se notan. Son cómodas y lucen tan natural como tu propio cabello. Es que se ven naturales, parecen mi propio cabello. Variedad de colores para igualar o combinar perfectamente con el color de tu cabello. Son fantásticas, me encantan. Ordena Full Extensions a un precio increíble de televisión. Así que no te demores, ¡llama ya!